Se trata de cuatro largometrajes, tres de animación y una comedia que se proyectarán en el patio de la Casa de la Cultura y en la pista deportiva del IES Baelo Claudia los días 21 y 28 de julio y 4 y 11 de agosto. A partir de las 10 de la noche al aire libre se ofrecerán la oportunidad gratuita de disfrutar de manera colectiva de películas de reciente estreno. La programación comenzará con el largometraje de animación Los niños del mar en la Casa de la Cultura el 21 de julio y continuará con el pequeño vampiro en el mismo espacio el 28 de julio. Para el mes de agosto las proyecciones se trasladarán a las pistas deportivas del IES Baelo Claudia con la proyección de Raya y el último dragón el 4 de agosto. Una historia de animación ambientada en el imaginario de mundo fantástico de Kumandra donde conviven humanos y dragones. El ciclo se cierra con la proyección de la comedia familiar firmada por el cineasta Santiago Segura a todo tren destino Asturias el 11 de agosto. La delegación municipal de cultura presentaba una agenda que busca dinamizar el entretenimiento familiar coincidiendo con las vacaciones escolares. Y es que el cine se suma a la muestra de títeres que sigue con dos nuevas entregas. La más inmediata es la gran aventura de Aladino y la lámpara maravillosa que llegará a la plazoleta 5 de oros este mismo sábado 2 de julio a partir de las 21 horas. Queremos presentar desde el Ayuntamiento de Tarifa, desde el área de cultura nuevamente el cine de verano. Como sabéis un cine de verano que Tarifa ante no carecía de él y que la insistencia de este equipo de gobierno pues se compró, se hizo esa inversión de tener un cine de verano que da un buen resultado y cada año pues está creciendo. Con lo cual este año hemos empezado con los títeres, sigue el festival de títeres y a partir del 21 de julio empezamos con el cine de verano. Un cine de verano que va a tener una programación para todos los públicos, fundamentalmente para los más pequeños y dirigido también a las familias, que vamos a desarrollar cuatro largometrajes de actualidad y que es al aire libre y que es totalmente gratuito, como nuestra muestra también de títeres. Seguimos insistiendo en lo importante que es hacer llegar la cultura a los más pequeños y sobre todo que se pueda disfrutar en familia. Y así vamos a tener en la Casa de la Cultura las dos primeras sesiones que son el día 21 de julio, que va a ser un largometraje de ficción un poco japonesa, muy de actualidad, que se llama Los niños del mar, que conecta mucho los valores medioambientales. Después vamos a tener otra en la Casa de la Cultura el 28 de julio en el patio al aire libre, que se llama El pequeño vampiro. Todas las películas se van a desarrollar a las 10 de la noche y en agosto tendremos las películas en el IES Baelo Claudia, en la pista como hemos tenido otro año, en la pista de fútbol. Vamos a tener el 4 de agosto Raya y el último dragón y vamos a clausurar este cine de verano con A todo tren, destino Asturias, en el IES Baelo Claudia también, el 11 de agosto, que es del director madrileño Santiago Segura, que es una comedia para disfrutar la familia y sacarnos esa risa. Con lo cual, la apuesta por la cultura nuevamente decidida, el verano, como decimos nosotros, es para la familia y los niños, disfruten de la muestra de títeres que está durante estos dos sábados y después empezaremos con el cine de verano al aire libre para toda la familia, para que se pueda disfrutar y disfruten los más pequeños al aire libre y le podamos llegar también esa cultura cinematográfica. La muestra de títeres seguirá el 9 de julio con la compañía La Gotera de la Azotea y el espectáculo a cuenta gotas.